Ahora, el joropo Alma Llanera, de Pedro Eslía Gutiérrez y Rafael Bolívar Coronado. Yo nací en la libera de la larga, mi bradón, soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa y del sol. Yo nací en la libera de la garza, mi bradón, soy hermano de la garza, mi bradón, soy hermano de la garza. Yo nací en la libera de la garza, mi bradón, soy hermano de la garza, mi bradón, soy hermano de la garza. de la casa de las rosas y el sol.